The Lab Cook Con mis niggas en el hood so flexi Hablan mucho pero flow de imbécil Culo suave dulce como Bailey Esa linha tiene mucho training Con mis niggas en el hood so flexi Hablan mucho pero flow de imbécil Culo suave dulce como Bailey Esa media tiene mucho training ¿Para qué lo euro kukki? Mami so shi Tengo el mechid for it ¿Para qué lo euro kukki? Mami so shit Tengo el mechid for it No digo snag Ando en el barrio, hermanos, guineos de coco, mariaguda Algunos se me echan colgando, otros colgando o están Muchos ya vi que pasan estando poli por la ciudad Con mis niggas en el hood so flexi Hablan mucho pero flow de imbécil Culo suave, dulce como Bailey Esa nena tiene mucho training Con mis niggas en el hood so flexi Hablan mucho pero flow de imbécil Culo suave, dulce como Bailey Esa nena tiene mucho training Para que lo brujo aquí, mami so chit Tengo el mes y el four with Para que lo brujo aquí, mami so chit Tengo el mes y el four with Para que lo brujo aquí, mami so chit Tengo el mes y el four with Para que lo brujo aquí, mami so chit Tengo el mes y el four with Tome y no convido a mi, nadie me convido na' Ando con los míos, no te da tiempo ni pa' pensar Dicen que posean, también dicen que están en el traje Estos son raperos, si les cuento se van a asustar Tome y no convido a mi, nadie me convido na' Ando con los míos, no te da tiempo ni pa' pensar Dicen que posean, también dicen que están en el traje Estos son raperos, si les cuento se van a asustar Siempre ando atento, Shugin en la perla Cazo esos leones, mami, esta en mi selva Voy de puta en puta, de putera a otro Salto to'a la city, llego po'quín pronto Drama gang, drama boy, la nueva gracia Pa' los que luchan, pa' los pibes de la plata Drama gang, drama boy, reyes de la... Mami, soy capone y ahora que me paran Popping pronto, el último don Que me maten como Gucci, vuelvo como un clon Que me maten la abuela, creen la resurrección Ya mi cielo y infierno, estar vivo es peor Comi niggas en el hell so flexi, hablan mucho pero flow de imbécil Hula suave dulce como Bailey, esa nena tiene mucho training Comi niggas en el hell so flexi, hablan mucho pero flow de imbécil Hula suave dulce como Bailey, esa nena tiene mucho training Comi no convido a mi, nadie me convido na' Ando con los míos, no te da tiempo ni pa' pensar Dicen que posean, también dicen que están en el traje Si estos son raperos, si les cuento, se van a asustar Si estos son raperos, si les cuento, se van a asustar Si estos son raperos, si les cuento, se van a asustar